Música Gracias a la invitación de la Municipalidad Digital de Comas como parte integrante del Ministerio de Desarrollo y Educación Fiscal el Programa Nacional de Alimentación Escolar Canibar participando en esta feria que busca iniciar la lucha contra la anemia a nivel nacional en esta oportunidad el programa se presenta con dos raciones que entregamos de manera diaria uno el tema de la galleta, de quichas y de quinoa y también tenemos el pan con santoquillo y polvo que lo que busca es combatir el tema de la anemia Música Gobierno del Perú El Perú primero Música 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 Música